Este 2017 ha arrancado muy fuerte con un montón de nuevos temazos como lo nuevo de Echiran que nos sorprendía a todos el Día de Reyes estrenando no uno sino dos. Uno de ellos, Castle on the Hill. Ya ha batido mogollón de récords y es que Ed Sheeran está jugando ya en la liga de gente tan grande como Adele. Y lo celebra con nosotros mandándonos este saludo. Por cierto, el nuevo álbum saldrá durante las próximas semanas. Ya sabemos que se va a titular con el símbolo de la división. Su primer disco fue La Suma, luego vino el de Multiplicar y ahora toca La División. Bueno, y el segundo temazo del que os hablábamos, que también te lo pinchamos ya en Megastar, es Shape of You. A ver si no se nos cae la cámara. Vamos a por lo nuevo de un productor sueco. Vale, ya sé que estás pensando, prácticamente todos los DJs, todos los productores son de allí. Pero fíjate, como dijo Dimitri Vegas en una entrevista hace poquito, es que hace tan poca luz y hace tanto frío que lo único que te apetece es meterte en el estudio a hacerte mazos. Bueno, esta vez quiero hablarte de Mike Perry, que no sé si te sonará por el nombre, pero ojo porque tiene una nominación al mejor tema del año en los Grammy 2017. Bueno, la segunda versión de esto se llama Inside the Lines y es un tremendo temazo que tiene que sonar en Megastar FM. Tenemos un nuevo temazo. Quiero hablarte de Austin Mahon. Es un tío al que las chicas le rechazaban antes de ser Austin Mahon. No lo digo yo, lo dice él. Yo me siento identificado porque a mí también las tías me rechazaban antes, aunque me siguen rechazando ahora, no sé por qué. Y encima Austin Mahon ha hecho un temazo con Pitbull. Ha hecho un temazo, ha hecho un temazo brutal. Lady, su nuevo temazo en la nueva Megastar FM. Bruno Mars vuelve con nuevo temazo. Bruno Mars, que por cierto no se llama Bruno Mars, se llama Peter. Peter, y qué ganas de que Bruno Mars o Peter, como tú prefieras, llegue a España en abril a dar esos dos pedazos de conciertos que va a dar en Madrid y Barcelona. Y bueno, a él lo que le encanta es bailar así con todo el swag que baila él en sus videoclips, en sus conciertazos. Y viene pisando muy fuerte con un temazo que te va a encantar. That's what I like. Bueno, 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 te traigo, pues, un nuevo temazo para comenzar bien este año 2017. De un tipo llamado Sage the Gemini. Él no sé si será Géminis o no, pero aquí en Megastar tenemos a un Géminis. Y ojo, telita, madre mía, con los Géminis. Cuidado. Bueno, él tiene un temazo llamado Now and Later y, cómo no, lo puedes escuchar desde ya mismo en Megastar FM. ¡Hola, Javi! The Chainsmokers tienen nuevo temazo y ahora que se llevan los spin-off, los reencuentros y los remakes, aprovechando que va a haber un remake de Embrujadas. A mí me gustaba la que hacía... Se han unido a una chica que se llama como una de las tres, Phoebe, para hacer todo un temazo llamado All We Know, que suena así de bien en Megastar FM. Mira, mira. Hola, soy Jay Santos. Y si quieres más temazos, suscríbete.